Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Virginia, soy de Argentina. Este es mi canal de YouTube. Si sos nuevo, no olvides de suscribirte ahí abajo y comencemos con la intro. Bueno, primero que nada, la gente nueva, te recuerdo que estoy acá para ayudar. Aprender un idioma no es solo el idioma, sino que diríamos que es toda una experiencia cultural, de la gramática, del vocabulario, como también de la cocina, el cine, las artes en general. Entonces, hoy te voy a recomendar las 5 películas argentinas que a mí personalmente más me gustaron en Netflix. Esto es en Netflix UK, en el Reino Unido, porque Netflix tiene, dependiendo del país, las películas que vas a poder encontrar. Entonces, quizás, si las películas que te recomiendo no las encuentras en Netflix de tu país, las puedes buscar, no sé, en Amazon o de algún otro modo. Pero esto es para el Reino Unido y no sé si Europa también tiene la misma oferta de películas. Vamos a empezar con el ranking. La número 5, vamos a empezar con la quinta, con la número 5. Una especie de familia del año 2017. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora. Bájense del auto. No me voy a ir de acá sin mi bebé entender. Aquí tenemos para ver un poco, es una película de Diego Lerman con Bárbara Leni. Es dramática y a mí me gustó mucho porque es muy informativa. O sea, aprendí mucho una situación social que no sabía que pasaba o no estaba muy bien informada de la Argentina. La película básicamente trata sobre una mujer que negocia ilegalmente la adopción de un bebé en el norte de Argentina. El norte de Argentina es muy pobre, hay mucha carencia. Entonces, es muy común este tipo de tráfico de personas o de transacciones ilegales. Y es muy interesante, si bien la película es dramática y triste, es interesante para aprender lo que puede ocurrir en lugares marginales como la Argentina y Sudamérica en general. Esta es una realidad social que vivimos los argentinos y te la súper recomiendo. Es fuerte, es triste, pero trata de la adopción ilegal de niños en el norte de Argentina. Vamos con el número 4. El hijo. Ah, el hijo. Me encantó. 2019 de Sebastián Schindel. Schindel. ¿No saciste el parto en casa, sí? Ella es Gudrun. Me trajo al mundo y me cuida de chica. Va a quedarse con nosotros hasta que nos cae el bebé. ¿Es un cable amor de eso? Están pronunciando bien Schindel con Joaquín Furriel. ¡Ah! ¡Qué apellidos, chicos! Furriel, con Joaquín Furriel. Esta película es un thriller psicológico. Es un poco extraña, te va a mantener así en suspenso. ¿Qué significa un thriller psicológico? Que trata con problemas psicológicos como la demencia o con patologías psicológicas que a mí me encantan. O sea, los thrillers psicológicos son el estilo de películas, el género de películas que más me gustan. En este caso, Joaquín Furriel es un hombre, es un artista que está casado con una noruega y cuando tienen el hijo, que justamente es el nombre de la película, la mujer comienza a actuar de un modo extraño, sí? Empieza a aislarse, no le deja ver el hijo, entonces él se empieza como a psicopatear y se crea todo ahí una situación que no sabemos quién está loco, si es él, si es la mujer. Es muy interesante, te va a mantener en suspenso hasta el último minuto y te la súper recomiendo entonces el hijo. Vamos con la número 3. La número 3, está fuerte, El Patrón. El Patrón del año 2014 de Sebastián Schnildel, el mismo director, me encanta Sebastián. Hermógenes, Alívar. Vení, Hermógenes, vení. Quiero darte una oportunidad. ¿El documento? Sí, Patrón. Llámelo. Esta cara está como abombada, Patrón. Me ha parecido que está muy fea. ¿Sabes lo que es esto? Esto es plata. ¡Plata! Habiendo analizado... Es una película muy fuerte y está basada en un hecho real, en una historia verdadera, lo que lo hace más impactante. Pero a mí me gustó mucho, es drama y violencia, hay mucha violencia. Me gustó porque también refleja una realidad social que vivimos los argentinos, que es la discriminación y la diferencia de clases sociales entre las clases marginales o las clases más pobres con las clases adineradas o clases medias o medias altas. En este caso, es un conflicto entre justamente el patrón. El patrón significa el jefe de una persona y su empleado. El empleado es un hombre que viene de, creo que también del norte de Argentina. Es muy humilde, con pocos recursos económicos, con poca cultura, digamos. Entonces, este hombre lo contrata para trabajar en su carnicería y vemos a través de la película como el patrón o el jefe empieza a abusar psicológicamente de este hombre, o sea, el maltrato, los comentarios y demás y llevan a una reacción un poco inesperada de este hombre que es muy buena persona. Es un caso verdadero, así que está bueno también para informarse y conocer ese tipo a modo de documental. Muy interesante, me gustó un montón. Número dos. El ciudadano ilustre. El ciudadano ilustre está buenísima, es del 2016. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. ¡Titi! ¡Antonio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad. ¡Vorá! Es de Gastón Duprat y Mariano Conn y Conn Oscar Martínez, que es el actor principal. ¿Cómo la definiría? Es una película, tiene partes de comedia y partes de drama. Es una trágica comedia, más o menos, sobre un escritor ganador de premio Nobel, un hombre muy educado, con mucha cultura, que regresa, que vive en España y en Europa desde hace muchísimos años. Él es argentino, es de un pueblito de Buenos Aires y regresa porque lo nombran justamente ciudadano ilustre. El ciudadano ilustre es cuando un lugar, una ciudad o un pueblo mencionan a una persona originaria de ese lugar como ejemplo, ¿no? Como que están orgullosos y le quieren hacer un monumento y demás. Es muy interesante porque es el reencuentro de un hombre que no vive hace años en su pueblito, o sea, desde cómo cuando uno, bueno, a mí también, ¿no? O sea, yo no vengo a un pueblito así, pero también uno siendo extranjero y pasando mucho tiempo afuera, es muy fuerte el impacto cuando uno vuelve por primera vez a su ciudad natal y cómo ve todo de repente como un extranjero. Justamente porque uno, si bien, es muy raro porque si bien uno conoce a las personas y se crió ahí, nació ahí, al mismo tiempo ya sos también un extranjero. Está muy buena, se la súper recomiendo, tiene partes graciosas de comedia, así que, y Oscar Martínez es uno de nuestros mejores actores también, muy recomendable. Y número uno, esta me gustó mucho porque es muy tierna y también es una historia verdadera. Es el faro de las orcas del año 2016. Es un animal fascinante. Ellos son los culpables de que estemos aquí. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad. ¿Y si te ocurre? ¿Cómo has sido capaz de enseñarnos algo tan cruel? La naturaleza a veces es así. La película es de Gerardo Olivares y el actor principal es Joaquín Furriel también. La historia trata de, bueno, justamente la película trata de la historia de Roberto Bubas, que es un ranger, o sea, un guardaparque en Patagonia, Argentina. También es muy interesante cómo muestra todo el tiempo la película a la Patagonia Argentina, que es hermosísima, y justamente la parte donde están las orcas, que son las ballenas asesinas, y la relación de Roberto con las orcas, que es una historia verdadera. Es hermoso, el nada con las ballenas. Y la historia se basa básicamente en un niño, una mujer que lleva a su hijo autista a pasar un tiempo ahí con Roberto y las ballenas para que se cure del autismo. Y bueno, vemos toda la experiencia del niño y lo hermoso de la relación de Roberto con las ballenas. Es muy emocionante, muy linda. La trabajo mucho con mis alumnos en clases también. A todos les encantó. Y bueno, nada, espero que te sirvan. Son todas películas argentinas, son todas películas que se encuentran en Netflix del Reino Unido. A mí me gustaron un montón, espero que te gusten también. Y nada, me voy despidiendo. Acordate que todas las semanas estoy con un video nuevo de YouTube, que estoy con mi blog los fines de semana, enseñándote también por escrito, con ejercicios y con traducción al inglés en mi blog. Y también estoy hablando de mis experiencias de viajes cada domingo. Tengo mi curso online de Basics of Spanish, que está buenísimo, es para principiantes. Cubre más o menos, tiene más o menos 3 horas de video explicativo y alrededor de 150 slides descargables para que puedas estudiar español cuando quieras, en el aeropuerto, en tu casa, en el restaurante, en cualquier lado. Lo tenés ahí, solo necesitas tu laptop, ni siquiera necesitas una birome, nada. Así que te lo recomiendo también, te dejo el link debajo y mis clases privadas, todo. Tenés mi página web, mi Instagram es arroba virginia-ocana y mi página web es www.virginiaocana.co.uk que ahí encontraste básicamente todo. Gracias por seguirme, espero que les encanten las películas. Me dejan el comentario, por favor, espero realmente de corazón que les gusten. En Argentina tenemos buen cine, tenemos buenos actores, así que no los debería decepcionar. Gracias y nos vemos. Chao, chao.